Y entre ratas están viviendo los vecinos del barrio San Pablo en segundo sector en Bosa. Nicole, usted visitó la zona, ¿cómo le fue? Vecinos aburridos y caras largas, pues lo que encontramos, pues afirman que en cuanto oscurece prefieren no pasar por la zona y les gana el temor a ser mordidos por los ratones. En el barrio Bosa San Pablo, segundo sector, abundan los ratones, sobre todo en horas de la noche. Los residentes del sector ya no saben qué hacer para evadirlos en la acera o no dejarlos entrar a sus viviendas. No, eso acá es una porquería, perdón, era la respuesta, pero es que usted sienta a tomarte un toalla, un cigarrillo y la hacen visitar uno. Por algunos 300 más, pero pues toda la noche y en el día salían a buscar comida por ahí. Las tiendas del barrio han sido las principales perjudicadas. Aquí en los negocios y todo, aquí en las cigarrerías se nos han metido muchas ratas. Demasiadas, sinceramente, entonces pues toca que nos ayuden con esos animalitos. Les han puesto hasta, digamos, comida con veneno y todo, pero no, es que son demasiadas, más que todo en la noche. Las madrigueras de los roedores quedan justo al lado de un parque, otro factor que tiene alterados los nervios de los ciudadanos. Esos, corren esos los pobres muchachos de los colegios de zona, sino gritar y corran. Entonces es tenaz. Bien niños, vamos a dar ciclas, a jugar balón y después morder, claro. La Secretaría de Salud explica que en estos casos el canal para atender la situación es reportar la plaga en la subred de salud de la localidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.